Francisco de Luzo Jr. Déjame dar un paso dentro, en tu mirada refugiar mi ser, déjame pensar que me quieres, que a mi lado por siempre estarás. Déjame esta noche acariciar tu piel, abrazarte y besarte hasta el amanecer. Quisiera esta noche, tan solo esta noche, olvidar todo el sufrimiento. Quisiera esta noche, sentirme tu dueño, escuchar que me amas amor. Súper, tu soltora. Es San Bernardino Jotla, y le salgo al collo, sabroso. Déjame dar un paso dentro, en tu mirada refugiar mi ser, déjame pensar que me quieres, que a mi lado por siempre estarás. Déjame esta noche acariciar tu piel, abrazarte y besarte hasta el amanecer. Quisiera esta noche, quisiera esta noche, tan solo esta noche, olvidar todo el sufrimiento. Quisiera esta noche, tan solo esta noche, escuchar que me amas amor. Y en Apan Hidálego, hermanos de Arnica, Rafael, Beto y Jesús, con cariño.